Hola buenas chavales, ya estamos aquí nuevo vídeo de agario y bueno esta vez con el rex, vamos a ver, he hecho equipo aquí con el conejo este, a ver si conseguimos dominar el server que últimamente ya sabéis que está costando bastante, llevamos ahí dos o tres días que es que no se puede, es que son iguales últimamente los primeros que los segundos que los terceros, son todos igual de grandes entonces o te engancha uno o te engancha otro es un abuso por todos los sitios ¿no? encima no sé por qué, por qué pasa esto, pero si es porque hay pocos servers o no tengo ni idea ¿eh? pero que darías chaval se basa un poquito compadero llámame ¿eh? me la voy a por vale joder a ver vale creo que no lo da ¿eh? no lo se ves tío de verdad vale este es su compadero que no te da no te da y se ha quedado otra vez sin compadero vale bueno pues nada vamos a esperar ya no me acuerdo ni quién era el compadero ¿ves cómo no es el compadero? es que es un clan tío y está haciendo con el primero que pilla ja y se mete dentro ahora sí que no pone ni con trick que no, que no que no, que no pero no lo cebes tú también de verdad es que mira los los JL estos sí, sí la están mirando por aquí debajo ¿eh? otro venga vale trick en trick hasta que te enganche hasta que te enganche venga hombre pesados macho haciendo equipo con todos vale pues nada sí, vamos a hacer equipo con este es que ya digo no sé no sé quién era no me acuerdo en vivo no lo veo por aquí ¿eh? venga pues vamos vamos a ver parece de fiar el de sumo este así que perfecto va cuidado, cuidado, cuidado cuidado vale buena vale pues seguimos vamos a ver vale ¿qué pasa por ahí? ahí tenemos sí, vamos a por el pájaro este el pajarraco de momento espérate porque no, no me gusta no me gusta sí, así sí que me gusta pero no sé se va a lanzar se va a lanzar vale le meto un sí, sí, sí si se lanza le meto un espacio ahí ahora ahora acércate un poquito ¿entero? no no ha pillado nada no ha pillado nada joder me cago en mira que me gusta esa este barro ahí siendo tan pequeñito tiene pinta de querer intentarme un pop ¿eh? ¿me lo hará? no me hace el pop tío, de verdad joder nada, me piro ala, ala, ala ahí va chaval Dios mío Dios mío Dios mío que no me vas a pichar chaval ahora Dios Dios que la lían que la lían vamos no, me pueden reventar tío, me pueden reventar aún así inténtame un pop joder inténtame un pop vamos toma ya y me zampo casi al otro me cago en estoy, estoy jodido estoy muy jodido no me gusta pero tío ¿cuántos son esta peña? de verdad, ¿eh? de verdad de verdad, tío en serio es que en serio, tío vale, chicos acabo de hacer equipo con el perrito este que yo creo que ya había hecho antes equipo con él pero bueno a ver si vamos creciendo un poco y conseguimos dominar esto, ¿eh? se lo acaban de zampar ya vamos tarde vamos vale, aquí tenemos uno que está bastante bien vale dale vale, perfecto parece que lo hace bastante guay a ver si podemos con el clan S porque están ahí abusando entre todos y JL, esos ah, ya no están ya no están en primera posición bueno, pues pues mejor mejor porque eran unos pesados del 15 a ver si puedo pinchar ahí vale mira, vamos a por este de debajo dale, dale por ahí no no ocupo wow y pincho encima vale, va vamos a por él se va casi que lo tengo pero no no me ceba así que vale, tenemos unos cuantos por aquí vamos joder vamos ahí está están jodidos, ¿eh? están jodidos vamos no, 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 no no te lo haces ha pillado bastante, ¿eh? ha pillado bastante pero ala sí, sí, sí pero creo que estaban ala 9000 puntos, tío pero ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? compañero vale se ve que iban a pincharlo tenemos que se va rápido, ¿eh? rápido, rápido, rápido vamos vale, vale, vale salimos 9000 puntos, tío cuidado que se van a a lanzar compañero dale, dale por joder estoy aquí estoy aquí dale por donde puedas y vámonos de aquí vale, va vamos a desesperar cómo me van, ¿eh? ¡Dios! me cago en todo era el doble era, era el doble joder joder, tío se había quedado súper enano, tío estaba muy lejos vale, chicos acabo de hacer equipo con el león este vamos a ver si conseguimos reventar esto ya de una vez que está costando, ¿eh? está costando lo suyo encima del doble ese hemos tenido muy mala suerte se había quedado ahí jodido, pero bueno ha estado un poco lejos y nos han enganchado ¿eh? pero bueno vamos a ver si vamos creciendo un poquito y volvemos a a meternos ahí teníamos 9000 puntos ya que ha pillado ahí el el perrito caliente el perrito caliente ese un montón de puntos ahí, no sé cómo no sé cómo pero se ha hinchado ahí y después le ha liado un poquito pero bueno si llegas ahí hubiera sido muy épico hay que intentarlo, ¿no? de vez en cuando vamos vamos a quitar aquí el pincho bueno, de momento vamos creciendo, ¿eh? estamos pillando aquí tamaño a ver si a ver si podemos reventar alguno así más o menos como nosotros el de abajo parece un poquito grande además creo que era el primero un murciélago de esos a ver dale por ahí vale dale, dale venga vamos a ello me quedo por aquí vale mira ahí están están encerrados dale, dale, dale a ver si puedo quitar el pincho vamos perfecto buenísima a ver si yo voy a por este perfecto vale, pues tenemos puntillos ya a ver si conseguimos hacernos con este espera vale no estaría mal, ¿eh? gol acércate pero vamos ahí está vale, vale, vale a ver porque tiene un montón de pequeños vale vamos a ello ah, mira había hecho antes equipo con el dinosaurio ese pero ahora ya no voy a hacer equipo no voy a hacer equipo porque es que si no, si vamos tres no mola vale tampoco hemos durado mucho cuando había hecho equipo con ese si no ahora que ya tengo puntos vienen vale a ver si puedo dar permiso no, no por arriba vale estoy en un montón de partes vale, vamos a ir quitando pinchos por aquí parece que está tranquilito de momento no no encontramos a a los tochos así que vamos a aprovecharlo para ir creciendo un poco adiós vale vamos vale, vale, vale ¿qué posición está el compañero? aquí tenemos sí, este no está nada mal, ¿eh? me gusta a ver si hace en trigo algo métetele ¿vale? ahí está vale, 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 vale a ver porque creo que tenía uno bastante grande por debajo, ¿eh? ¿vale? 8000 puntos sí, el primero el primero me cago en todo, tío joder, qué pesadilla en serio tenemos que salir, ¿eh? tenemos que salir pero pero rapidito a no ser que el alien no puedo pincharlo lo que pasa es que no no puedo dividirme ahora mismo, ¿eh? por si mira el perrito caliente gol espérate, espérate espérate que estamos jodidos es que a lo mejor me divido y tira a cebarme no, no voy a dividirme podría intentar pincharlos pero es que no, no, no tengo muchos pinchos aquí, ¿eh? por aquí no pasan por aquí no pasan tienen demasiados pero quieres temarme ¿lul? ¿lul? ¿qué han hecho? ¿qué han hecho? quedo con el pincho ese vale vale, 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 vale iba a atacarle pero no vale, sí pincha por ahí oh dios, 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 dios no puedo vale, sí que puedo sí que puedo cubrirlo pero no por mucho tiempo, ¿eh? me piro no, 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 no vale, pero la están liando mucho, ¿eh? está aquí, está aquí, está aquí vale, 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 vale pero estoy, estoy, estoy tiene un pincho muy pegado abajo vale puedo ponerse pincho, ¿eh? lol no, tío no, no de verdad joder ha intentado cazarles el trico o algo pues todo perdido otra vez, tío es que de verdad esto, esto es flipante bueno vamos a intentarlo de nuevo es flipante esto, es flipante joder, ha intentado el trick ese si llegas a ir hubiera molado bueno, el reverse trick, ¿no? hubiera molado bastante es como con el doble antes que si llegas a ir hubiera sido bestial pero no ha salido además creo que si no, estaba muerto, ¿eh? si no llega a hacerlo así que nada vamos a hola vamos a ver si crecemos un poquito más que antes y vamos a por ellos, ¿eh? no sé si son los mismos de antes o qué, ¿eh? eran ahí de esos, creo del clan ese pero no uy vale pero no sé si son esos pero bueno los que estén primeros vamos a reventarlos, va a ver si lo conseguimos ya de una vez que llevo aquí como hora y media por lo menos es que últimamente es demasiado tiempo por eso muchos días no puedo tirarme tanto tiempo ahí en un server es que me es imposible dale, dale vale mira vamos a por ese de momento a ver si no nos metemos en la zona crítica porque si no va a estar complicado esto vale, tenemos puntillos, ¿eh? vamos ah no puedo vale venga, vamos a por esto de abajo que no está nada mal cuidado vale ah vamos ahí está vale, vale venga ahí he visto un dinosaurio bastante grande pero a lo mejor podemos con él, ¿eh? sí yo creo que sí a ver dale, dale, dale sí, yo creo que sí, ¿eh? a ver, me he quedado por atrás mejor por aquí, por aquí vale ¿qué trick? ¡Lol! qué trick, chaval menos mal, ¿eh? porque eran grandes no, no vas a poder menos mal que se ha dividido tarde o no sé y ha cebado la otra parte, ¿eh? si no ya estaba la liada a ver, vamos a esperar un poquito a ver si se lanzaba vale a ver si podemos con ellos, va cuidado, ¿eh? no podemos liarla ahora sí que no podemos liarla, va pues un trick o lo pincho ¡Lol! vale mira, mira, mira vienen por debajo, ¿eh? vienen por debajo sí, son los primeros son los primeros pero cago en todo cago en todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ahora sí, ¿eh? ahora sí, ahora sí lo hemos enganchado ahí se estaba lanzándose ya el otro va a cebarlo ¡Dios! ahora sí, joder ahora sí 23.000 ¡Dios! joder no veas lo que ha costado y al final con un simple con un simple baiteo para adentro que han ido, ¿eh? madre mía, tío vale vamos a por ellos vamos a vamos a por estos de arriba y ya y ya lo dejamos porque nos hemos tirado aquí yo que es el tiempo, ¿eh? se puede pasar y y vamos a por esos no, no les queda no les queda casi, ¿eh? no tienen tampoco gran tamaño estamos primero y segundo si es que son pequeñitos ya está bueno hasta guay, ¿eh? hasta guay me cago en creo que ha costado si llegas a ir el doble ese o el revestrico y ahora ha sido bestial pero bueno no ha podido ser a la primera ni a la segunda ni a la tercera me parece sino a la que ha hecho cuatro o cinco por lo menos, ¿eh? pero lo hemos conseguido lo hemos conseguido que no veas últimamente lo que cuesta reventar un server de estos además eran eran clanes, ¿eh? todo el rato primero unos JL y después los hay estos a ver si podemos hacerle un pop a ver si podemos hacerle un pop ahí nada, va a quitar el pincho mira, mira, mira uff están muchas partes están muchas partes a ver si se queda quieto bueno chicos pues eso hemos reventado el server que llevamos ahí dos o tres días que no había manera, ¿eh? pero bueno espero que os haya gustado dejad ahí un pedazo de like para más y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!